El comandante del primer distrito de policía en Buga entregó un balance en materia judicial. En el municipio de Guadalajara de Buga se logra capturar a dos personas que se movilizaban en una motocicleta XTZ-125 a quienes se les incauta 500 dosis de marihuana. Estas personas fueron presentadas ante el juez de control de garantías, quienes impuso una medida intramural. De la misma manera, en el municipio de Huacarí es capturado una persona de 18 años, el cual en el barrio Seisbas Verdes cometió un hurto en contra de otra ciudadana y le hurtó dos celulares. Se logra la recuperación de estos elementos y se presenta a este capturado ante el juez de control de garantías por el delito de hurto. Varias capturas se dieron en los municipios que comprenden este distrito, gracias a la denuncia de sus víctimas. El municipio de Yotoco es capturado a una persona de 49 años, el cual estaba siendo requerido por autoría judicial por el delito de acceso carnal violento y acto sexual violento en contra de una mujer. De la misma manera, en el municipio de Yotoco es capturada a una mujer de 28 años. A esta persona se le incautan 20 papeletas de cloridato de cocaína, las cuales estaba comercializando por el barrio La Inmaculada. Gracias a ese trabajo, nuestro personal de policía de vigilancia comunitaria por cuadrantes de inteligencia y policía judicial se sigue trabajando para mejorar los índices de seguridad en cada una de las poblaciones.